Encontramos al zombie del parque Mira, ¿qué te diste cuenta como ese zombie está saliendo tras ese árbol? Uy, sí, amiga, a lo mejor lo hago no es porque nos puede atrapar Uy, ¿es verdad? ¿Sabe que no te tengo miedo? Zombie, sal, que no te tengo miedo Mira, mira, ¿qué es? ¿Tú crees que el zombie se nos presentará? Amiga, ¿sí te diste cuenta que dentro de ese árbol vive Winnie Pooh? Sí, amiga, vamos a decirle que nos regale miel Uy, amiga, ¿es verdad? Vamos a decirle Winnie Pooh, regálanos miel Winnie Pooh, regálanos miel Mira, amiga, ¿qué dice que no nos va a regalar? ¿Tú crees que Winnie Pooh es mezquino? Encontramos una trampa para los duendes ¿Cómo se te diste cuenta lo que está haciendo esa señora? Sí, yo creo que está elaborando una trampa para atrapar a los duendes Uy, ¿só? Es verdad, mamá, que yo quiero ir a investigar Señora, ¿qué está haciendo? Estoy a tener una trampa para los duendes ¿Tú crees que esa señora presiente que está un duende? Atrapamos al duende de la ciudad Mamá, ¿se te diste cuenta lo que está haciendo esa señora? Sí, mi hijita, esa señora atrapó a unos duendes Uy, es verdad, mamá, vamos que yo le quiero conocer Señora, ¿qué está haciendo? ¿No te das cuenta que estoy atrapando a unos duendes? La señora estaba preocupada porque lo había atrapado Comenta si crees que debemos irnos Encontramos al hijo de Luigi, mira lo que sucedió Tía, tía, mira que es el hijo de Luigi Sí, mi hijita, y está solito y parece que se puede perder Uy, te vamos a ayudarlo Vamos, vamos ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Ven para acá que te puede perder! ¿Tú crees que el hijo de Luigi se perderá porque está muy pequeño? Encontramos al crustáceo cascarudo Uy, hermanita, ¿te diste cuenta que ha puesto una cangreburger ahí? Sí, hermanita, mira que cangreja está en la entrada Es verdad, vamos a probar las hamburguesas ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Voy, voy a estar conciendo las hamburguesas! ¿Te gustaría probar las hamburguesas de Boc Esponja? La planta que convierte en estatua Y como ven, ese chico se había quedado estatua ¿Tú crees que no debió comer esa planta? Oiga, señora, ¿me das un paraguas? No, porque hasta me lo regaló mi abuelo Déjeme ver ¡Uy! Este paraguas vale más de un millón de dólares Voy a ser millonario Ay, pero esto no se va a quedar Y lo que nadie sabía es que esa señora era bruja ¿Tú crees que la bruja le hará un hechizo? El duende nos está vigilando ¿Mamá, si se da cuenta que ahí está el duende? Sí, mi hijita, la brújula es del duende Uy, mamá, es verdad, vamos que yo quiero conocernos Duende, saca tu brújula Duende, saca tu brújula Mira, mamá, que está saliendo ¿Tú crees que se quiere llevar a mi mamá? La bestia enamora a la bella Mamá, ¿se se da cuenta que la bestia está intentando enamorar a la bella? O sí, mi hijita, la bella no está enamorada a la bestia Uy, mamá, eso no importa, vamos a apoyarlo Bella, acepta la bestia que sea tu novio Bella, acepta la bestia que sea tu novio Mira, mamá, que no la aceptó y se fue con otro ¿Tú crees que a Bella no le gustaba la bestia? Encontramos a Cenicienta Mónica, si te diste cuenta que la Cenicienta se convirtió en princesa ya que estamos en medianoche Marta, entonces vamos a ponernos las zapatillas para ver si nos convertimos en Cenicienta Uy, es verdad, Mónica, vamos Cenicienta, presa tu sandalia Mira, les ya lo desbotaron ¿Tú crees que nos vamos a convertir en Cenicienta? La bruja que invocaba al espíritu Esa señora está invocando a alguien Así que el chico se asustó Y como ven, esa bruja estaba hablando con el más allá Así que el chico tenía mucha curiosidad y se le acercó y de pronto pasó lo menos esperado ¿Quieres ver lo que la bruja le hizo al chico?